La noticia conmovió a la comunidad internacional después de haber permanecido 8 años en coma murió el ex primer ministro de Israel, Ariel Yaron. Miles de israelíes lo despidieron. En el día de ayer hicieron fila para decirle el último adiós a Yaron en la sede del Parlamento en Jerusalén. Los saludos tuvieron lugar un día antes del funeral de Estado que se le brindará hoy al dirigente en el rancho sur del país. Uno de los primeros en visitar el patio interno del Parlamento donde reposó el ataúd durante 6 horas fue el presidente, expresidente y premio Nobel de la Paz, Shimon Pérez ataviado con una quipá y traje negro, Pérez que mantuvo una estrecha amistad con Yaron desde que lo conoció en 1953 pese a mantener grandes diferencias políticas se mostró serio y solemne al depositar una ofrenda floral junto al feretro. Más tarde fue el presidente del Parlamento quien hizo lo propio mientras dos rabinos recitaban salmos y oraciones fúnebres. Yaron, recordamos, murió anteayer a los 85 años tras permanecer 8 años en coma producto de un derrame cerebral masivo. Su partida reflotó sentimientos nacionalistas en Israel y una mezcla de dolor y de odio entre los palestinos que lo recuerdan por décadas de represión y de sangrientos ataques.